Esta es la industria. ¿Qué es lo que a mi gente? Bienvenidos a una nueva entrega de la industria. Le presento a nuestro invitado especial el día de hoy, Sobieski Tabari. ¿Qué es lo que hermano mío? Muy bien, aquí disfrutándome el nuevo tema de Whisting con Ozuna. Gracias a Dios, estamos vivos y luchando cada día más. Miren señores, antes de entrar en materia, déjeme decirle que el tema es muy controversial, porque queremos, vamos a debatir aquí sobre si Whisting y Yandel están bien, están mal, ¿qué es lo que ha sacado a relucir este tema? ¿Qué se esconde detrás de este tema? ¿Qué se puede esperar del tema? Y hay muchas cosas, muchos secretos, muchos detalles que tú tienes que saber. Entonces quédate para que mires el video completo y suscríbete al canal, como te estoy mostrando en pantalla. Activa la campana de notificaciones, haz clic en me gusta y comparte este video en todas tus redes sociales. Recuerda dejar tu comentario por ahí debajo. Quiero decirle que nuestro invitado Zobiecki se encuentra ahora mismo en México, ¿verdad? Sí, estamos acá en la Ciudad de México, así mismo la capital. La Ciudad de México, un joven dominicano. Y ese tema está rompiendo duro acá. Ah, qué bueno que tú lo mencionas. Zobiecki está haciendo una especialidad en medicina, un dominicano en el exterior, en agua extranjera, buscando un porvenir. Nuevos horizontes. Sí, vamos a hacer un tema. Después de esto vamos a hacer un tema hablando de eso. Así que suscríbanse para que puedan ver eso. Zobiecki, ¿qué es lo que está pasando con este tema? ¿Qué tú has visto? El tema está, ¿cómo tú lo ves? ¿Qué te parece el tema? Mira, el tema pues con la mística que tiene Wisin y Yandel, pero en este caso Wisin, pues que se remontan a lo que era el reggaetón de antes. Y la gente de verdad le gusta, hay una generación y yo me incluyo, que nos gusta ese reggaetón de antes, donde era como ese perreo intenso y se gozaba mucho, ¿tú entiendes? Entonces, ellos han vuelto como a ese tema de ese reggaetón clásico. Y eso ha gustado. Aquí, por ejemplo, ese disco está sonando muchísimo en toda la emisora de acá. Ve acá, y ¿cómo tú sabes eso? ¿Tú sales a la calle? ¿Cómo está el asunto del toque de queda allá en México? No, aquí no hay toque de queda. Aquí lo que sí han encerrado los establecimientos de, por ejemplo, de expendio de bebidas alcohólicas y todo eso. Y hay ley seca que se traduce los fines de semana, no venden alcohol a partir del viernes, sábado, domingo y lunes. Bueno. Ya tú puedes saber. Hay problemas ahí. Estamos golpeados. Y más los dominicanos, que no tenemos, que no tenemos. Guau. Estamos pasando trabajo los dominicanos. No tenemos alcohol, no tenemos nada. Bueno, viejo. Entonces, una pregunta. ¿Qué más tú tienes que decirme del tema? Cuéntame. Bueno, hay que ver, o sea, ese junte de Ozuna con Wisin y los productores que tienen detrás, que son los Evo Jedis, o más bien conocidos como DJ Urba y DJ Rome, que son tígueres que han estado en la palestra de los éxitos de grandes exponentes del reggaetón. Entre ellos, Daddy Yankee y B-Queen, el mismo Wisin, Wisin y Yandel, Zion y Lennox, entre otros grandes exponentes de la música del reggaetón de Puerto Rico. Ok, para los que no lo saben, estamos hablando de que este tema, Gito Amarillo, es un remake. Es una versión moderna de un tema de Wisin solo, cuando lanzó su álbum El Sobreviviente, que lo lanzó a inicios de la década de los 2000, o sea, estamos hablando de una canción muy vieja, una canción que tuvo muchísimo éxito. Wisin participó en esta canción solo y ahora se repite la fórmula, pero ahora incluye a Ozuna. Así mismo es. Esos productores que está mencionando Sobieski, anteriormente era Monse, perdón, era Los Evo Jedi, era Monserrate y DJ Urba. Y DJ Urba, exactamente. Y entonces estos son los Evo Jedi que es con Rome y Urba, en este caso. Sí, porque Monserrate, no sé si mucha gente sabe que sufrió una enfermedad de cáncer y se retiró del ámbito musical y aparentemente entonces buscaron, vino y se unió Rome y formaron entonces los Evo Jedi. Y cabe destacar que esta gente o sea, participaron también en lo que fue el álbum del Barrio Fino de Daddy Yankee, que tuvo mucho éxito. Luego de la gasolina vino Barrio Fino y todavía siguió rompiendo con un paso del tiempo. Tanto así que el Barrio Fino lo dividen en el primero, el original, y luego el Barrio Fino, no recuerdo en la otra nomenclatura ahora que tenía, pero era Barrio Fino, no recuerdo la otra. Pero sí, ellos participaron en esos dos proyectos de Daddy Yankee. Entonces, una pregunta medio picante. Dale. ¿Cuál es el problema con el tema? Porque tiene, tiene, hay algo oculto por ahí detrás de esa canción. ¿Qué es lo que está pasando? Mira, yo lo que no, no entiendo por qué es que, por ejemplo, si el dúo dinámico, o sea, y el dúo que se puede decir que a pesar de todos los problemas que han tenido, es el que más ha trascendido en el género, que es el de Wisin y Yandel. Tú compara todos los dúos que han habido de reggaetón y ellos son los, como los más populares dentro del género. A pesar de que tienen como ese reggaetón clásico y todo lo demás, a la gente le gusta. Tanto así, yo vi que tú publicaste hace un tiempo un... Sin mareo, Sobieke. Sin mareo, Sobieke. Sin mareo, bueno. A mí lo que me da cosa de este, este disco, que sale, antes de ello tirar la, la, la producción de Wisin y Yandel, que es la gerencia, o sea, y sale este álbum, o sea, sale este disco, y todavía no han tirado principalmente el álbum, entonces, no me, o sea, lo que no me cuadra es por qué Wisin no incluyo a Yandel en ese video, en ese, en ese disco. Señores, nosotros abogamos por la paz entre Wisin y Yandel, los fanáticos que se vienen poniendo molestos, nosotros abogamos por la paz. Un abrazo de la paz, oye. Bueno, mira, quiero aclararle a los fanáticos, que nosotros nos estamos diciendo, oye, yo hice un video de Wisin y Yandel, y a mí, es el, es el video que más comentarios tiene, y de, y si tiene 200 comentarios, tal vez aparece uno positivo. Miren, es lógico lo que Sobieke está diciendo, si tienen un proyecto en conjunto, ¿por qué están lanzando temas solo? O sea, como que choca, choca. Ahora, ahora también, Sobieke, quiero decirte que cabe recordar que ese tema era solo, eran ellos solos, ¿tú me entiendes? O sea, era Wisin solo, entonces tal vez no tiene nada oculto, sino simplemente aprovechar este tema tal vez de impulso y después lanzar sus temas. O será, o será que hay bobo en la compañía. Tienen rato que no tiran el, 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 el álbum de la gerencia, todo el mundo se ha quedado esperándolo. Y la gente va a dejar esperándolo. No sale. Yo soy grudo de lo que lo estoy esperando, la verdad que sí, yo lo estoy esperando. Bueno, yo te voy a explicar lo que pasa. Oye lo que pasa. Esta es la industria. Esta es la industria, es que la industria es así. Aquí no se sabe dónde tú vayas a parar. Hay que ver, porque aparentemente hay problemas. Yo creo, yo me inclino a pensar que tú tienes razón. Hay como, hay como un problema. Hay ciertos roces entre Wisin y Yandel. Porque fíjate, o sea, si yo, por ejemplo, estoy haciendo un proyecto contigo, Carlos, por ejemplo. Y yo estoy fajado contigo ahí, al día, al día. O sea, y tenemos ya varios meses en eso. Y todavía como que no definimos lo que nosotros estamos trabajando. Y de repente vengo yo y me digo, ah, mira, voy a hablar con el de los colores. Y voy a hacer, y saco un disco. O sea, te estoy dando una tocada por atrás, tí, compadre. Mira, esa unión de Wisin y Yandel, yo como fanático, tengo que decirlo, a mí me llama mucho la atención y me gusta. Pero como que, tú tienes razón, como que, como que no ha terminado. Ellos no, es de eso trataba el video. Ellos no han terminado de arrancar. Y como que no es lo mismo. Porque realmente sí, esta no es la única, el único tema que han lanzado en solitario. Yo pienso que han lanzado otros temas en solitario. Han lanzado otros temas en solitario después que hicieron la unión. Y esto como que, no sé, como que no nos cuadra. ¿Qué opina usted? Bueno, déjelo usted en los comentarios ahí debajo. ¿Qué opina? ¿Qué usted cree? Que comente la gente. Sí, recuerden que nosotros no estamos en problema con gente. Nosotros queremos la paz. No, 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 la paz. Un brazo de la paz, hermano. La paz esté con nosotros. Dejen su chima y su vagina. Y déjame decirte que, la verdad, pues, ese álbum que tiró Wisin, que por eso le dicen el sobreviviente, todavía con el paso de los años, ha demostrado todavía que sigue siendo el sobreviviente. Porque mira, un tema que te estamos hablando del 2005, ¿verdad? 2005, 2006, por ahí. No, ese tema es más viejo. 2004, ¿cuánto más o menos? Bueno, eso tiene, yo creo que ese tema como del 2003, 2003, 2004, no más. 2004, exactamente. Pero fíjate, ahora con ese remix, lo bien que se escucha todavía, y el coro, como le quedó, o sea, perfecto. Y esa unión entre Ozuna y Wisin, pues, la verdad, brega. Hay que ver, hay que ver cómo lo aceptan los jóvenes, porque nosotros, los viejos. Yo te voy a dar una estadística, te voy a dar una estadística. Ese video salió hace seis días en YouTube, ¿verdad? Vamos ya. Y tiene aproximadamente 30.815.103 views. O sea, estamos hablando que no es Paje Coco. Pero ven acá, ¿y tú no crees que sea el efecto Ozuna? Bueno, pero fíjate algo, está bien. Ozuna, cabe destacar, o sea, cabe decir que Ozuna sigue siendo el que está matando la liga ahora mismo, a nivel de Puerto Rico. ¿Habrá querido reguindarse Wisin de Ozuna? ¿Habrá querido Wisin reguindarse de la mata de Ozuna sin Yandel? Bueno, eso, 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 eso hay que ver, esperar y darle tiempo. O sea, hay que darle tiempo para que se decide y se defina eso, porque, quién sabe, su intención quizá viene disfrazada. Eso podría ser algo muy triste. En realidad, podría ser algo muy triste. Pero tenemos que mantenernos a la expectativa. Tenemos que mantener la expectativa, a ver lo que viene ocurriendo, porque tal vez nos callan la boca. Y estos artistas vienen más adelante, entonces lanzan su álbum y todo eso. Pero, ¿tú crees que se guallen ellos cuando lanzan el álbum? No, no creo, porque fíjate, también otras cosas. O sea, anteriormente, Ozuna había colaborado tanto con Wisin y Yandel cuando estaban juntos. Digo, ellos estaban juntos todavía, pero antes de que se separaran, ¿no? Habían, o sea, digo, perdón. Cuando ellos se juntaron de nuevo fue que Ozuna grabó con ellos. O sea, yo no sé si tú te acuerdas, ¿cómo se llamaba este...? Ellos tiraron su par de temas solo con featuring, incluyendo un featuring con Ozuna. Yo te entiendo, yo te entiendo, pero nada, vamos a darle el beneficio de la duda a ese, al dúo de la historia, que son muy duros, ¿verdad? Pero, bueno, déjalo usted en los comentarios lo que le digo. Pero aquí, o sea, lo que yo voy también, o sea, es que la gente esperaba esto, Carlos. O sea, todo el mundo estaba remontado. Quería como escuchar un perreo de lo de antes, o sea, un reggaetón así, clásico. Pero, ¿quién es todo el mundo? ¿Lo viejo? Ay, no me hagas eso. Sí, porque yo te voy a decir una cosa a ti. La juventud no tiene eso. Vamos a ver si esa generación de entre 18 y 25 años acepta ese tema. Si acepta ese tema, volvió el perreo. Bueno, pero ahí es que voy, mira. Oye, si acepta ese tema, volvió el perreo. ¿Tú quieres el ejemplo más palpable? Óyeme, el ejemplo más palpable de eso, de que si a la gente le gusta el perreo clásico. Sí. Pero yo perreo sola de Bad Bunny fue también un éxito rotundo, y ese es un perreo que se parece a lo de antes, lo único que es con Bad Bunny. Sí, pero vamos a estar claros. Vamos a ponernos al día. Todo lo que tire Bad Bunny, se pega. Ah, no, eso sí, pero fíjate, pero también se remontó al perreo de antes, ¿tú entiendes? Sí, pero volvió y te digo, se tira un peo y el peo se pega. Se tira un peo, lo graba, le pones Bad Bunny, ve, 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 ve. Pero mira, tú ves, tú ves. Oye, te lo voy a decir así, aquí en Trenón. Ese remix de Ozuna y Wisin, me atrevo a decir que va nominado al reggaetón del año. Y cuidado si se lo gana. ¿En cuál premio, en todito? ¿O en cuál? Bueno, vamos a ver, ahí vienen los premios, ¿cuáles faltan? O sea, hasta ahora, ¿cuáles faltan? O sea, si no, porque tú sabes que estamos a mediados de año. Entre finales de este año y al principio del otro, todos los premios que vengan, ahí tú lo vas a ver, ese disco nominado a mejor reggaetón del año. Bueno, esperemos que sea así, esperemos que sea así. Tú me decías que tú tenías una serie de puntos que quería tratar sobre este caso. ¿Tú tienes algún punto que te falte por tratar? Oh, vamos a ver, mira. O sea... De Kunavali sigue en el liriqueo. O sea, no le baja al ritmo. O sea, el tipo es bueno en el liriqueo. No estoy de acuerdo contigo ahí. ¿Eh? No estoy de acuerdo contigo ahí. ¿Por qué? Vamos a ver. Porque Wisin se quedó rapeando como antes. Y ya no estamos en antes. Ah, pero... El mercado como que no... No sé, como que... Mira, yo te voy a decir algo. Lo que Wisin me provocaba a mí en mis años de... De bachillerato. Ya no me lo provoca rapeando con ese flow en estos tiempos. De verdad, te lo digo de verdad. Pero aún así, aún así, hay un público que sí le gusta. Y fíjate en los comentarios. O sea, fíjate que ese video tiene... Yo te voy a decir. O sea, la estadística dice que tiene 188.938 likes. No, bulto. Oye, apenas 3.000 dislikes. O sea, que tú comparas. O sea, es un porcentaje muy... 0.4 que no le gusta a la gente. O sea, significa que la gente siente cierta simpatía todavía por Wisin. Sí, pero yo te voy a decir algo. No te lleves... No te lleves una... Ajá, pero que es el tema. Que si hubiera sido Wisin solo no es nada. Pero es con Ozuna. Tú entiendes, ahí está el efecto Ozuna. Y otra cosa que te voy a decir, que yo creo que tú lo tomes en cuenta. Las disqueras tienen unos presupuestos muy altos para promocionar este tipo de canciones. Habría que ver cuántos millones de dólares ya tienen metido ese tema. Tú me entiendes. Eso no puede ser, diría yo, como el termómetro para nosotros saber cómo va la cosa. O sea, yo pienso que hay que darle... Déjame decirte, hay que darle tiempo al tema. Ver si el tema sigue... Mira, México es un país que se oye a todo tipo de música, incluyendo el reggaetón. Aquí, o sea, se oye lo más popular del reggaetón. O sea, porque aquí todavía se sigue escuchando la música regional mexicana. En fin, los géneros de acá. Y es un trampolín. Es un trampolín para Latinoamérica. Para Latinoamérica entero. Y yo te voy a decir algo. Oye, cuando tú ves que el disco tiene menos una semana y ya está sonando en emisora aquí, aquí en México. Es porque el tema le ha gustado a la gente. ¿Te entiendes? Entonces... Vamos a ver, vamos a ver. Ojalá, yo le deseo a ellos el mayor éxito del mundo. Si no, que estamos, tú sabes, analizando la situación y tratando de predecir lo que puede ocurrir. Yo creo que el tema puede tener éxito. Es lo que te digo, es una combinación infalible. Ahora, yo sí pienso que Wisin tiene que renovar el rapeo. Dime, ¿qué más tú me tienes ahí? ¿Qué más? Bueno. Déjame ver qué más. Volviendo a la crítica. O sea, no sé, o sea, por qué. Porque Ozuna, o sea, Ozuna ha grabado con cuántos exponentes. O sea, tú calculas. O sea, con un saco de gente. O sea, con un saco de gente. O sea, el género del dembow dominicano también ha metido Ozuna, su trabajo. Lo ha incluido ahí. Pero tú ves artistas como Wisin y Yandel, que tú nunca vas a ver un Wisin y un Yandel cantando un dembow. ¿Qué no? ¿Tú crees? No, no. Esa gente. Mira, el boricua boricua. O sea, el boricua boricua. O sea, tú lo miras y tú le hablas de lo que es el dembow dominicano. Dicen, no. Ese género a mí no me gusta. Yo creo que tú te equivocabas ahí. No, no. Óyeme. Mira, yo no sé si fue... El que boricua boricua no le gusta el dembow. Mira, a una entrevista... Sobre todo a... En una entrevista del Winnie Corporant, donde se hizo una entrevista exclusiva a Cásper Mágico y a Darell. Me parece que fue a Cásper y a Darell. Ellos estuvieron declarando que el dembow se está escuchando mucho allá. Y tú sabes que, por ejemplo, el Alfa. El Alfa ha estado haciendo mucho... Bueno, que ha sido el exponente más sobresaliente. Ha hecho mucho amague y ha grabado con mucho boricua. Y otra cosa, que la cosa del dembow está tan fuerte en Puerto Rico, que hay exponente nativo puertorriqueño grabando dembow. Por ahí está Causa, que grabó el temblor. Y luego hizo un remix de temblor con Farruko, con el Alfa, y no recuerdo con quién más, pero lo pueden buscar por ahí en YouTube. Se llama temblor de Causa. Durísimo. Pero esos son... Esos son dembow nativos de Puerto Rico. O sea, el propio de Puerto Rico. Incluso están haciendo dembow dominicano puertorriqueño. Ya tú sabes. Bueno. Pero tú nunca vas a ver un Daddy Yankee cantando dembow. Pero que ya Daddy Yankee ha grabado dembow. ¿Qué pasa? ¿Cuál? Te voy a cancelar. Te voy a cancelar de este paso. ¿Cuál? Se llama nuestro amigo de la cadena, el señor Paramba. No. Pero eso no es un dembow. Claro que es un dembow. Es un dembow. Que se mueran de envidia. Pero eso no es un dembow. Oye, si tú lo traduces. Que se mueran de envidia. Pero eso parece más un reggaetón que un reggaetón. Pero eso no es reggaetón. Ah, bueno. Eso no es reggaetón. A veces pareciera reggaetón. Mira, grabó otro dembow que lo grabó con... ¿Cómo se llaman estos tigres? Blackpoint. Estaba secreto. Estaba cromo. Se llama... La para de tu coro. Ese otro dembow que Daddy Yankee grabó. Con los muchachos aquí que lo presentó en... Ese sí. Ese puede decirse que sí es un dembow. Lo que es el dembow... O sea, es un género que está subiendo, ¿verdad? Pero tú no vas a ver, o sea, la cantidad. Por ejemplo, tú ves que el alfa... Graba con todo el mundo. Con todo el tiro de mundate ahora mismo. Ha grabado con Ozuna, con Alcángel. Con... Con quién no ha grabado el alfa ahora mismo, ¿verdad? No, con saco de gente. Entonces, el tipo está... Con saco de gente, ¿verdad? Pero tú nunca ves un artista que representa los intereses del reggaetón. Y que grabando así, con todos los exponentes de dembow. O sea, es que son muy, muy recelosos. O sea, los puertorriqueños son celosos con su género. Y lo cuidan mucho. Déjame decir. Lo protegen, lo sobreprotegen. O sea, los que lo quieren mantener siempre intactos. Mira, para un boricu, grabar con el alfa es un logro. No tan grande, pero hasta cierto punto se puede comparar con lo que es para un dominicano grabar con Dari Yanke. Sí, eso sí, eso sí. Pero dentro de lo grande, o sea, por ejemplo, Dari Yanke, lo mismo Wisin y Yandel. Déjame ver quién es más, por ejemplo, que es Sayon y Leno. Gente así que tú sabes que desde que salieron han tenido éxito y se han mantenido y vuelven y sacan temas. Y se mantienen dentro del ranking del género. ¿Tú entiendes? Me tiene algo más. Por ejemplo. ¿Eh? Me tiene algo más tú por ahí. Por ahora, déjame ver. ¿Qué más? No, por ahora, así algo, o sea, Osuna sigue matando a la liga como siempre. Porque el negrito ojo claro, o sea, graba hasta con Romeo y se pega. ¿Tú entiendes? El tipo tiene su talento y no es como tú dices, quizás, que hayan querido el mismo Wisin como para remontar. Dejala que está froteando en el corillo. Enséñame el guistro amarillo. Pero está duro. El tema está duro. Hay que reconocérselo. ¿Tú entiendes? Y la letra, o sea, que a la gente le gustó mucho. O sea, cómo es el intro del tema. Empezando por ahí. Y que, oye, la gente quería escuchar Old School, de verdad. La gente quería escuchar Old School. Créeme que sí. Mira, tú te pones a ver los comentarios del video. Por ejemplo, míralo aquí. Aquí habla alguien que dice, por ejemplo, dice, Temazo. Los que son Old School, Rimi, para este tema con Daddy Yankee y Nicky Yankee. Oye, eso. Ya están sugiriendo que metan a Daddy y a Nicky Yankee. Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. A mí me gustaría verlo. A mí me encantaría. Esa Rimi. El Rimi 2.0 ahí con Nicky Yankee y Daddy Yankee. Bueno, mira, para no hacerlo muy extenso el video. Ahora yo voy a dar mi punto de vista personal. Personal del tema. Personal. Antes de darlo, antes de darlo, suscríbete al canal. Activa la campana de notificaciones. Haz clic en me gusta y comparte este video en todas tus redes sociales. Ya tú sabes. Oye, que lo que a nivel personal a mí me encanta el tema. O sea, como que desde que lo escucho, eso es como miel al panal. O sea, es como miel a la abeja. Eso a mí me atrae. O sea, me encanta. Me gusta muchísimo. Y yo lo voy a meter yo por lo menos 100 o 200 reproducciones. Creo que el tema puede tener éxito. Creo que va a tener un factor nostalgia en cierto público como yo. No sé cómo vaya a reaccionar la juventud con eso. Creo que va a reaccionar bien porque también el que estaba chiquitito para esa época o después, más adelante, recuerde el tema. Y el hecho de que lo recuerde, como que va a ayudar a que el tema de duro. Y además, por tanto tiempo que ha pasado, después de que ese tema se lanzó, ya es como un tema viejo y es un tema nuevo al mismo tiempo. ¿Entiendes? Entonces, nada, yo pienso que puede tener éxito. Les deseo mucho éxito. Quiero que las mujeres que vengan. Este es el blanquito. El blanquito es oscuro, este que está aquí. Osuna es el negrito ojo claro y este es el blanquito ojo oscuro. Yo creo que las mujeres lo pongan por ahí debajo. ¿Qué opinan del tipo? Si me ponen muchos comentarios cuando vengan a ver, después les suelto. Bueno, no, después la novia es mejor. Oye, déjame decirte algo, Carlos. Con respecto a lo único lamentable de que este tema saliera en esta época de cuarentena, de aislamiento social y que no hay discotecas abiertas. Eso es lo único lamentable, porque hubiese sido interesante que ese tema hubiese salido dos o tres años atrás. Vamos a rogarle a Dios que se mantenga pegado hasta que abran la discoteca. Bueno, para que veamos a Sovieki perreando ahí en la discoteca. Ver a la que está fronteando en el corillo. Enséñame el gistro amarillo. Señores. Ahí esto acabe pronto. ¿Tú quieres mandar algún saludo? Bueno, un saludo a mi familia allá en República Dominicana. A todos que están tranquilos. Y a los amigos que están viendo este video también saludarlos. Estamos bien aquí, gracias a Dios. Eso está buenazo ahí. Señores, ya ustedes saben que esto ha sido otra entrega más de la industria. Nos estamos acoplando todavía a este nuevo equipo y esta nueva cosa. Pero la cosa se va a poner caliente y se va a poner mejor. Así que manténganse atentos. Ya yo les dije todo. Ya ustedes saben que es lo que es. Nos fuimos. Esta es la industria.